¡Pedro! 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 ¿Pero qué fue, Carlito? ¿Qué te lo vas a dar? ¡Está urgentemente Manolay y el fuerza del poner! Tú os haya quien hacerle caso ¡Ay! Le quiero preguntar, mi querido Manolay, mi querido Carlos, que ustedes saben de Mondongo, y ojalá me puedan desenredar esta tripa. Qué le va a responder Leonse Fernández al señor Mirabal, Jaime Mirabal que le mandó una misiva diciendo que debería retirar su candidatura como presidente y apoyar a él. ¿Tú crees que Leónel le pueda decir, mire el juventud? ¡No! La primera dama, a quien me merece mucho respeto, una hermosa dama muy preparada, ahora es cantante y cantó uno digno a la patria. En el caso hipotético de que nuestra primera dama, cantando a la patria, se le salga un gallito, desafine o desentone. ¿Tú crees que alguien le diga a la primera dama, te desafina? ¡No! Señores, Fran Reyes y Elvis Martínez se están jalándose los moños, están peleando y Luis Vargas se puso en el medio y dijo que Fran Reyes faltó el respeto a Elvis Martínez. ¿Tú crees que está bien que nuestros bachateros estén como comadres de patio discutiendo entre ellos, como si fueran Sandra Berrocari y Canobrito? ¿Está bien eso? ¡No! Entonces, mi querido Carlos, si tú no sabes de la primera dama, no sabes de Jaime David, no sabes de Leonel Fernando, no sabes de la mardita bulla que hay en este bendito estudio cuando uno está trabajando, ni tampoco sabe que ahora Harry no sabe por dónde coger, si por el de Elvis o Fran Reyes, porque él los ama a los todos. ¿Para qué carajo tú quieres que yo me levante? ¡Desgraciado! 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 Gracias por ver el video.